Música Siguen pasando los días y desde el 20 de marzo hasta la fecha hemos contado tantas historias tantos visitantes acá a Canal 6 y a este programa de Fernando Jucre Portajes han contado su historia y su experiencia de la cuarentena, de la pandemia y hemos aprendido mucho de esto que era para nosotros desconocido y para las autoridades también y a nivel mundial ha sido un golpe muy fuerte a partir del primer trimestre hasta ahora en el mundo así que en busca de más datos en busca de soluciones en distintos lugares se han organizado de una forma distinta algunos lugares más, otros lugares menos acá en Crespo se ha logrado organizar un comité se llama Comité Local de Emergencia Sanitaria de Crespo que por lo que conocemos sabemos no hay otros parecidos en la provincia ahora vamos a estar charlando con los que saben pero sí queremos conocer un poquito y transmitir al resto de la audiencia que es muy grande dentro de la provincia y fuera de la provincia a través del sistema por el cual Canal 6 llega a los distintos hogares para que, bueno, vayan escuchando la voz Crespense de qué es lo que pasa acá cómo se está atendiendo el asunto cuántos infectados ha habido hasta ahora cuántas personas aisladas ha habido etcétera, etcétera realmente son datos muy interesantes que creo que valen la pena escuchar bueno, hoy nos está visitando en representación de la Municipalidad Vanessa Puccineri que es la Directora de Desarrollo Humano ¿qué tal? así es ¿cómo andás? bien bueno, sabemos que la Municipalidad se ha preocupado mucho ¿cuántas personas están abocadas a este tema todos los días? hay 13 profesionales del equipo de salud que hacen el seguimiento de cada una de las personas y la semana, esta semana se sumaron también algunos concejales para acompañar y hacer este seguimiento telefónico con cada uno de los ¿dentro que es el comité local? ¿así? ¿o es algún otro ámbito? no, no, es parte del equipo de salud exacto, del municipio bueno, muy bien también nos acompaña Soledad Maitenón que es trabajadora social de desarrollo humano ¿así se llama? sí, ¿cómo le va? ¿qué tal? bien sí, trabajo ahí y también estoy compartiendo con el equipo de salud que mencionaba Vanessa ajá, bueno y somos parte de estos seguimientos que hacemos a diario con las personas hisopadas y estrechos ajá, así que estás en tu contacto ahí ¿siempre con el barrijo puesto? no, no, lo hacemos a los seguimientos obviamente porque tienen que estar aislados ellos lo hacemos telefónico telefónico estamos las 24 horas ajá sábado, domingo y a disposición digamos para lo que necesiten como decía Vanessa poder acompañar a la persona y a la familia como así en sus contactos también porque surgen un montón de dudas es algo nuevo para nosotros para ellos para todos así que bueno queremos que sepan que están acompañados y estamos a disposición bueno muy bien Gonzalo Atencio director de gestión y coordinación ciudadana así es qué título largo para la tarjeta tres renglones no ocupo tarjeta no bueno contame un poquito vos estás también dentro de este equipo ya hemos hablado creo que en otra oportunidad sobre este tema y bueno están adquiriendo experiencia ¿no es cierto? sí, la verdad que yo estoy soy uno digamos de las tantas personas que están trabajando articuladamente desde el comité local pero también digamos desde el espacio municipal policía vamos ahí hay muchas personas directamente involucradas pero también personas que están indirectamente involucradas en el trabajo diario esto como decía Vanessa y Sole es un trabajo de 24 horas porque una persona que está aislada a lo mejor necesita contención o una consulta o una duda a toda hora digamos ¿cómo a toda hora? ¿sábado, domingo? sí, sí en realidad no nos turnamos es un equipo fijo porque la verdad que digamos también lo que se estableció fue que el seguimiento de un caso lo haga la misma persona desde el inicio desde el momento que se disopa digamos hasta el momento que recibe el alta las únicas personas que intercambian en ese momento son solamente el personal médico que hace atención digamos o consulta de esa situación pero bueno, nada creo que estamos también estamos tratando de ensamblar digamos todas las partes para un trabajo articulado de la ciudad porque esto insisto es un trabajo articulado de la ciudad para poder dar respuesta digamos a una situación para la que nadie estaba preparado claro, claro bueno Gonzalo Sosa que ya estaba otra vez con nosotros cuando se creó la oficina municipal de estadística que tenía otra idea estaba en otro tema y golpes vino esto y te ocupa cuánto tiempo y bueno esta última semana prácticamente semanas completas hasta que se aceitó un poco el funcionamiento y ahora bueno un poco a cargo del análisis de datos y de hacer un análisis de la situación epidemiológica de la ciudad de forma diaria para que bueno los que tengan que tomar decisiones lo hagan con mayor precisión y con mayor nivel de detalle vas a dar algunos ratitos sobre cómo estamos cuántos enfermos cuánto esto cuánto lo otro perfecto está bien bueno también está con nosotros el subcomisario Enzo Ricardo Gutiérrez qué tal cómo le va integrando todo este este grupo sí siendo parte aparte de todos los problemas que tiene la policía le enchufaron otro más estamos colaborando y bueno estamos muy contentos de formar parte de esto y poder poner nuestro granito de arena tiene bastante laburo con este ¿no es cierto? porque tiene que mandarle a cada persona de grupo familiar fue el grupo familiar los amigos todos los que tuvieron contacto una cartita he visto alguna ahí que han llegado hasta acá donde empiezan toda esa información que nos nutre el personal del municipio nosotros en primera medida hacemos un contacto telefónico con cada una de esas personas corroboramos algún dato porque por ahí obviamente son todas personas las que trabajan puede llegar a ver ¿se enoja la gente cuando decís che, tenés que aislarse? no, no la verdad que no nos ha tocado ningún caso alguno se pone contento ya tengo 14 casos de día donde me pagan y voy a ver Netflix ¿no? no, la verdad que toda la gente con la que nosotros por lo menos hemos hablado o hablamos a diario muy agradecida en todo sentido nada más sé que mucha gente que trabaja sé que mucha gente que los intiman ¿no es cierto? para que queden su casa se lleva el trabajo a la casa y sigue trabajando también así que no son 14 días de vacaciones para todos yo creo que hay mucha gente que con responsabilidad toma esto y no deja trabajar porque sabe que es un momento muy económico muy estresante y muy complicado ¿no? así que bueno con este panorama arrancamos entonces con algunas preguntitas más directas bueno Gonzalo a ver como director de gestión y coordinación ciudadana explicarle a la teleaudiencia que es este informe que ustedes van a hacer la municipalidad ha implementado un sistema nuevo para informar a cómo está actuando el COVID en la ciudad de Crespo así es después vamos a hablar con la parte estadística porque me gustaría que expliques un poquito qué es lo que qué es lo que el Comité Local de Emergencia Sanitaria bueno nosotros digamos a través del del Comité Local de Emergencia Sanitaria digamos reuniones digamos que se mantienen periódicamente lo que se estableció fue generar un sistema de seguimiento y detección temprana de COVID-19 en la ciudad de Crespo esto radica digamos en dos situaciones puntuales te hago una pregunta esto es una cosa que nació de ustedes o es un pedido de la provincia no esto es una es una una creación digamos un desarrollo local estrictamente local digamos articulado por el Comité Local de Emergencia Sanitaria digamos por los efectores de salud privado los efectores de salud público el gabinete municipal policía bomberos por los integrantes fue un desarrollo conjunto local en donde se estableció un circuito si se quiere para tener diariamente nosotros información periódica y actualizada para poder digamos hacer toma de decisiones diarias pero también como para tener nosotros cuadros epidemiológicos cuadros de situación que después Gonzalo les va a contar digamos para digamos también ver cómo es la evolución y la proyección de la situación en la ciudad hasta ahora este marzo hasta ahora hay una curva ascendente descendente esos cuadritos que se están muestrando hay eso hasta ahora si nosotros digamos con el sistema lo que lo que buscamos trabajar e implementar digamos es tener a ciencia cierta digamos los datos exactos de de las personas que son hisopadas en la ciudad cuando nosotros hace la semana pasada se decidió digamos comenzar a trabajar en este sistema en realidad ya hace dos semanas el sistema que se definió fue a raíz de que encontramos que el resultado del hisopado entre que la persona acá en la ciudad de Crespo se hisopa y recibe su resultado había un tiempo de espera de cinco días de cuatro a cinco días digamos y la demora entre que la persona se hisopaba y recibía su resultado no solamente eso sino que todo su círculo de amigos también eran aislados exactamente entonces y nosotros no contábamos con esa información digamos hasta que epidemiología a nosotros nos brindaba el dato de la persona con su resultado positivo o negativo y a partir de ahí comenzaba el trabajo lo cual nosotros nos generaba una demora o un delay en el trabajo que hacía el comité de cinco o seis días hasta que nosotros podíamos establecer contacto directo y establecer los estrechos entonces en base a eso nosotros establecimos este sistema diariamente los efectores de salud privado que son aquellos que generan los hisopados que hisopan a las personas nos brindan a nosotros todas las mañanas o a la tarde dos o tres veces en el día incluso una ficha establecida una ficha digamos tipo que genera cierta cantidad de datos con el hisopado eso a través de la dirección de gestión y coordinación ciudadana es volcada digamos en una tabla en un excel en una tabulación que el área de estadística municipal generó y se carga digamos toda una serie de datos que son varios campos digamos que el área estadística determinó y eso al área le permite generar después digamos varios parámetros hablamos de campo que dice tantas personas tienen sospechas tantas personas están internadas tantas personas claro lo que hace digamos estos campos que nosotros se completan diariamente es se le genera un ID un número de identificación a la persona que es hisopada y después una serie de datos nombre apellido DNI domicilio digamos datos por ejemplo digamos si fue hisopada en qué lugar fue hisopada en qué sector fue hisopado en la ciudad cuántos días antes presentó síntomas cuándo recibe la fecha del hisopado si la persona cuántos días debe cumplir el aislamiento si el aislamiento se le extiende digamos porque la persona sigue cumpliendo síntomas son varios campos que diariamente nosotros trabajamos ¿alguien más lo hace en la provincia eso? Nosotros no sabemos creo que no tenemos entendido que no generalmente bueno incluso los reportes epidemiológicos que brinda el Ministerio de Salud de la provincia lo único que podemos observar y que también fue otra de las motivaciones que llevó a la implementación del sistema lo único que se observa son la cantidad de casos confirmados y nada más por municipios entonces nosotros acá por ejemplo podemos establecer perfiles sociodemográficos de los casos positivos de COVID vemos también la cantidad de casos sospechosos que hay en la ciudad los casos descartados cuántos contactos estrechos hay activos en la ciudad en dónde se localizan en qué sector de la ciudad que manzana presenta mayores complejidades entonces eso nos da un cuadro un análisis de la situación epidemiológica de la ciudad mucho más completo que entendemos que se está brindando a través del Ministerio de Salud el tema de los hisopados los 5 días que algunas veces sé que se tienden más días también ¿se pudo reducir o el único sistema que hay y hay que aguantarse los 5 días? en algunos a hoy a hoy precisamente sí se redujo a 3 días pero sí viene con ese tiempo promedio de demora entre 4 o 5 días entre los resultados entre la fecha de muestreo y la entrega de los resultados se va a 5 días igual sí exactamente de hecho el problema es que la cantidad de gente yo he tenido gente en la empresa acá que sí había dicho que había estado con esa persona esa persona está 15 días afuera y resulta que ni siquiera el que tuvo hisopado tiene positivo ni 50 80 personas que no pudieron trabajar no pudieron claro por eso como contaba Gonza que a partir de esa situación que veíamos que había como un desfasaje ahí es que se creó este sistema digamos para poder trabajar esas cuestiones digamos o sea la persona se hisopa y no se esperan los 5 días que llegue el resultado 5 días como mínimo por ejemplo ¿por qué? digamos porque en esos días hasta que esperamos el hisopado puede ser positivo y esa persona como los contactos estrechos que estuvieron con esa persona pueden estar desparramando el virus por todos lados esto un tema sí por cuestiones laborales las empresas también digamos pero bueno avalamos a la solidaridad de todos digamos porque es complicado si no y de esa manera podemos estar bloqueando el virus puede pasar como usted nombra recién digamos que a los 5 días nos aislamos todos faltamos a trabajar un montón de otras cuestiones digamos y nos de negativo pero bueno es una opción pero justamente estamos trabajando de esta manera porque si es positivo aislamos y trabajamos un montón de si es negativo a los 5 días todos quedan todos vuelven a la normalidad a trabajar y todo digamos el que requiere o sea para presentar el trabajo vos tenés una notificación policial que lo va a explicar mejor él digamos y obviamente el que se hizo POT tiene la negativa digamos del laboratorio o así mismo la notificación que sirve también eso sí lo queremos aclarar esto es un tema pero es la manera que encontramos digamos de poder bloquear o hacerle un parate al virus para que obviamente no se confunda hay otras localidades que también lo están trabajando de esta manera porque se entiende que es la forma rápida digamos de bloquear la expansión del virus sé que Diamante también lo está trabajando de esa forma donde se notifica y se considera al hisopado se lo trata digamos como un positivo hasta que de alguna forma se demuestre lo contrario con el resultado de epidemiología pero en los casos que tuve yo acá en la presa hasta ahora quedaron 14 días o 12 14 días a pesar de que no hubo un resultado inmediato del hisopado solamente a partir de hisopado se pide el aislamiento de las demás personas el funcionamiento digamos con este sistema nosotros lo que hicimos es la persona se hisopa para cerrar el circuito la persona se hisopa y a partir de ahí de la fecha de hisopado se cuentan 10 días de aislamiento obligatorio para la persona salvo que el resultado dé negativo y de la fecha de hisopado se cuentan 72 horas antes para establecer los estrechos nosotros hacemos la carga de los hisopados esos hisopados diariamente pasan a un equipo que después eso le va a contar un equipo de seguimiento y detección de contactos estrechos cada hisopado genera un árbol si se quiere de contactos estrechos que son esas personas con las que ha estado una cierta cantidad de tiempo o no ha cumplido con el estanciamiento social o una serie de requisitos que se le notifican al hisopado y esas personas ese listado que nosotros diariamente generamos son acercados a la policía y la policía como integrante del comité ahora lo va a contar genera todo un sistema de notificación de entrega y digamos de bloqueo a través de la información que diariamente nosotros generamos y de esa forma se cierra el circuito todos los días eso es un trabajo de todos los días de alrededor de 14 15 personas que están estrictamente abocadas pasemos a este trabajo subcomisario ¿cómo andas? pero bien ¿todo bien? ¿cómo andas comisario? ¿venís en reemplazo? ¿no pudo venir ahí? no, no en hora de la tarde tenía reunión en jefatura así que bueno en su Ricardo Gutiérrez ¿hace cuánto que estás acá en la comisaría? desde el mes de marzo marzo ¿y? ¿cómo te trata Crespo? bien, bien gracias hasta ahora no tuviste problema con el COVID no, no hasta ahora no hemos tenido te cuidás mucho vi que entraste con el reglamentario ¿cuántas personas por día pisan a comisaría por tema COVID? y las consultas son diarias en todo sentido más que nada por ahí son telefónicas las consultas mucha gente llama consultando y bueno y como decía como le contaba recién Gonzalo nuestro trabajo en esta parte en esta organización que se realizó y demás somos la somos la última parte el último elabón diríamos donde nosotros ya recibimos toda esa información que procesa que procesa el personal del municipio todos esos datos de las personas que son todos los días recibimos un informe en el municipal todos los días recibimos las personas que son sospechosas que se ha realizado el hisopado y los contactos estrechos con un número de referencia ¿cuántos promedios son más o menos los casos estrechos? depende la persona depende la persona y depende de lo que hayan recolectado ellos pero mínimamente es el grupo conviviente y de ahí si estuvo en contacto con algún otro familiar ¿cuántos son? 20, 30, 50, 80 ¿cuántos son? va variando va entre 4 a 10 más o menos ¿a 10 nada más? sí el promedio el promedio por ahí el promedio sí es 10 pero porque la mayoría de la gente ya se aisló porque tenía un síntoma entonces se aisló previamente es lo que decía Gonza por ahí que desde el hisopado se cuentan 3 días antes porque se supone que la persona ya venía o con dolor de garganta fiebre por eso se hace menor el contacto estrecho bueno una vez que tenemos toda la información ¿tiene la cantidad de casos más o menos que tuvieron este marzo hasta ahora ¿tiene una estadística más o menos de eso o no? 56 casos nosotros hoy tenemos 79 relevados y activos a la fecha 38 y un total ¿qué llamas activos? activos son la gente que está confirmada que tiene una confirmación que tiene COVID y que todavía no ha recibido el alta el alta médica el COVID ya seguro exacto ¿seguro? exactamente ¿cuántos? 38 38 exactamente y un total de 22 casos sospechosos que son aquellos que fueron hisopados pero aún están a la espera de los resultados esas son las principales y alrededor de esas ¿cuántas personas quedaron aisladas? hoy aislados hay 196 personas 196 contactos estrechos digamos ¿alrededor? ¿aislados tanto? exactamente está contabilizado o sea se contabiliza tanto los contactos activos con los sospechosos y su círculo de contactos estrechos así que pasó pasó muchos casos donde supongamos me detectan o tengo problemas me hacen hisopado y detectan que tengo COVID la familia o los amigos aislados ¿han sido también han tenido también COVID o no? porque he escuchado muchos españoles que contaban algunos por televisión esos comentarios sí yo fui el único en la familia todos vivían todos comían juntos dormían juntos y solamente había una persona por familia de estos que vos contás esos casos ¿cuántos de los separados o sea de los aislados tuvieron COVID efectivamente? ahí hay que entrar a hilar fino prácticamente por grupo familiar porque pero suele pasar que se aísla la persona y se aísla también sus contactos estrechos su vínculo familiar y hasta que si no presentan síntomas esas personas no son hisopadas entonces en algún caso no vuelven o sea no se hisopan y si presentan síntomas y ahí entra alguien del vínculo familiar a ser considerado un caso sospechoso pero no hay tampoco no tenemos un registro de muchos casos vinculados así la mayoría de las familias digamos hay uno solo por familia eso es lo que estoy diciendo no es que sea una cosa tan contagiosa porque el marido usted la mujer los chicos en muy pocas ocasiones ha tenido la esposa o un hijo pero mínimo y hay situaciones por ahí que han hisopado digamos preventivamente digamos algunas situaciones al grupo familiar o casi completo al grupo familiar y han dado negativo pese a que la persona de ese grupo familiar ya era positivo es muy variable digamos esa situación respecto digamos de que si son positivos o no lo que sí digamos estadísticamente lo que nos muestra nosotros estos relevamientos es que los contagios o los casos positivos que se han dado acá tienen en su mayoría incidencia por espacio de trabajo lugar de trabajo y se desprenden digamos de ahí los contextos estrechos de espacios de trabajo lo cual digamos a nosotros también nos marca una guía de trabajo que digamos el foco o el punto digamos lo estamos poniendo digamos en en reforzar o que digamos los espacios de trabajo refuercen sus medidas y sus cuidados de seguridad porque no nos muestran hasta al menos hasta hoy las estadísticas no muestran que los contagios se den por reuniones sociales familiares o sino por los espacios de trabajo digamos es un compañero de trabajo que ha sido positivo y su grupo de trabajo digamos y los familiares de ese grupo de trabajo son los que digamos entran como contactos estrechos y se hizo o sea que de una empresa hay más de uno con COVID sí 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 tenemos casos digamos en la ciudad que sí es más de una empresa por eso digamos nosotros también nos marca un parámetro de que esto ha motivado a bien digamos las medidas que ha decidido digamos todo el comité local de emergencia sanitaria digamos de retrotraer los controles en los accesos y trabajar digamos en el foco dentro de la ciudad porque los primeros números nosotros nos mostraban que las situaciones se daban por situaciones de trabajo situaciones laborales que en los controles los accesos iban a pasar igual porque justamente son trabajadores esenciales o trabajadores asociados a una actividad esencial que está habilitada con la experiencia de hoy la próxima vez que pase una cosa así no van a ser tantos controles de entrada porque por ahí hacían control en Crespo y resulta que en Paraná no se hacía o sea que no tenía mayor sentido ¿no es cierto? hay un decreto que hoy Daría también lo recordaba en una reunión hay un decreto provincial que habilita la libre circulación dentro del departamento con lo cual nosotros estando a pocos kilómetros de la ciudad de Paraná estando obviamente dentro del mismo departamento no había digamos demasiado argumento legal como para prohibir el ingreso entonces eso también nos complicaba digamos a nosotros como ciudad cercana yo quería agregar Fernando Néstor que decía preguntaba usted del contagio dentro de la familia también en la mayoría de las situaciones la familia cuando aparece un positivo hace un cierto aislamiento dentro de la misma casa digamos que es lo recomendado o sea extreman sus cuidados se queda más tiempo en una habitación tratan de contactarse lo justo y necesario con sus mismos miembros de la familia y eso bueno disminuye también la posibilidad en eso digamos las familias se han manejado bien usted sabe que también se estuvo organizando el espacio del parque Los Paraíso para situaciones de emergencia no se está usando está disponible porque también nos han consultado eso está disponible para aquellos casos positivos digamos no para contactos estrechos porque por ahí se ha confundido eso soy contacto estrecho entonces me quiero aislar no es exclusivamente para la familia de un caso positivo y que no pueden aislarse hacer este aislamiento que decíamos recién dentro de la casa hasta ahora no se dio hasta ahora no se dio ojalá no no se ocupe ahora en el caso por ejemplo de los conozco gente fuera de Crespo y dentro de Crespo que dicen mira para mí que yo tuve COVID porque tuve dolor de cabeza tuve dos días un sábado y domingo me quedé en cama ya el lunes ya me levanté y ya anduve bien ¿conoces muchos casos de eso? y sí o sea o sea no saben si fue gripe claro no saben si fue COVID no quisieron decir nada porque no querían y después pasó dos o tres semanas efectivamente ninguno de la familia ni un amigo yo que estoy abocada por ahí en el equipo de seguimiento de los hisopados y sus estrechos que después podemos comentar digamos concretamente cómo se realiza el circuito que mencionaban hoy sí o sea hay un positivo que bueno que se llegó a internar digamos por dolores extremos corporales y que no han necesitado respirador digamos pero han necesitado alguna medicación por suero por ejemplo y hay personas positivas y de todas las edades hay personas positivas que me dicen mirá Sol me siento bien no han tenido el gobernador mismo dijo tuve una charla el otro día por suma acá con el gobernador Gustavo Bordet y él yo le pregunté cómo había sido su experiencia y yo no sentí nada no tenía fiebre no tenía dolor de cabeza no tenía nada pero bueno tenía COVID o sea una enfermedad de lo más extraño y más más disparo o sea no a todos le afecta el mismo efecto lo que quería te quería preguntar tema estadístico la edad de esos 39 o 38 efectivo sí un poco y esto también le refuerza lo que comentaba Gonzalo respecto a que los mayores contagios se producen en lugares de trabajo lo vemos también estadísticamente porque por ejemplo los hombres entre 20 y 29 años representan casi el 25% de los casos positivos de la ciudad y las mujeres entre 30 y 39 años están alrededor del 18% de los casos positivos de la ciudad y prácticamente no me perdí a ver los 39 casos cuántos son hombres de los 79 que tenemos confirmados hasta la fecha de los 70 y pico 38 son activos 38 están activos ahora pero en total desde que se inició digamos desde marzo están confirmados confirmados 79 en la ciudad exactamente y ahí nosotros establecemos esa pirámide ¿cuántos son mujeres? tenemos un 40% mujeres y 60% hombres ¿y de edad? y en la edad es justo lo que comentaba el 25% de los varones entre 20 y 29 años son los casos positivos de la ciudad y las mujeres ¿y el resto? bueno después por ejemplo siempre se decía que esto atacaba más a la gente grande ¿no es cierto? bueno acá por ejemplo la particularidad que nosotros mostramos un poco en el relevamiento o la presentación que hicimos el día el día viernes teníamos la particularidad de que los casos de personas no teníamos muchos casos en personas mayores a 60 años que son quizás ¿no hay muchos casos? no no eran la incidencia de esos grupos la incidencia de casos positivos de esos grupos de edad sobre el total de casos positivos era era poca digamos y después por ejemplo las mujeres entre 40 y 49 años representan el 10% del total de los casos positivos los varones entre 30 y 39 años representan un 13% de los casos positivos y el mismo porcentaje también para varones entre 40 y 49 años así mira ahora no se da en todos los lugares igual ¿no es cierto? porque al principio eran todos viejos después empezó a bajar la edad y por lo que veo en Crespo son bastante jóvenes claro creo que también viene sosteniéndose por lo menos esos números vienen manteniéndose lo cual a nosotros nos muestra dos cosas a partir de la información que genera la oficina es que los focos o los contagios se dan en los espacios de trabajo y justamente afecta a esos espacios de grupo de franja etaria que trabaja una empresa tanto para varones como para mujeres ahora el primer caso creo que hubo acá fue un doctor que le habían dado positivo y al final después hizo los análisis que debería quedar registrado en su organismo en los análisis que había tenido COVID y había dado negativo ¿eso se llama falso positivo? ¿o falso negativo? ¿cómo es? yo no sé de acá creo que de la mesa ninguno es médico un médico por favor ninguno es médico por ahí capaz eso sería una consulta más para un personal médico respecto digamos de eso hay explicaciones médicas que por ahí el doctor Ceruti o los integrantes del comité local él fue el que tuvo uno cual no, no, no otro médico digamos de uno de los centros que participa dentro del comité local le habían dado COVID y después resulta que hizo el análisis posterior y resultó que no había sido COVID ¿hay muchos casos de eso? nosotros no a los casos que hemos tenido los que estamos manejando por lo menos los 38 activos que manejamos al día de hoy son casos que han tenido un solo resultado y por lo menos no han presentado una doble situación de volver a isoparse para corroborar si ese resultado es así por lo menos no nos cuenta que hayan pedido ninguno de esos 38 pacientes volverse a isoparse de forma particular para corroborar ese contará en ello después si desea o no hacerlo nosotros somos muy respetuosos de los resultados que epidemiología de la provincia nos brinda porque el órgano y el espacio de salud que lleva adelante la situación son ellos y nosotros como municipio debemos colaborar y tratar de trabajar lo mayormente que se pueda en equipo respecto a esto trabajar estos datos y esta información estadística y este sistema que hemos elaborado no es querer competir ni marcar una diferencia ni mucho menos con el Ministerio de Salud sino todo lo contrario es poder colaborar es poder tener de hecho también quiero contarlo el doctor Cerut le ha acercado estos informes estadísticos locales a la dirección de epidemiología de la provincia para que vean también cómo estamos trabajando y si a ellos les sirven estos datos para poder trabajar o observar algunas decisiones puntualmente para Crespo y la zona por la incidencia comercial que tiene todo este sector hablando de incidencia comercial nos quedan dos minutos incidencia comercial ¿han visto algo? ¿resentido mucho la economía de la ciudad desde el 30 de marzo hasta ahora? no nosotros bueno desde la oficina por ejemplo lo que es la actividad comercial habíamos publicado un informe sobre lo que es la venta de comercios minoristas y marcaban en pesos contantes que se les llama sacándole el efecto de la inflación marcaban en el segundo trimestre del 2020 un aumento del 5% las ventas y en la actividad industrial si habíamos registrado una caída también en términos reales segundo trimestre segundo trimestre exactamente o sea abril, mayo, junio un aumento exactamente ¿con respecto a qué? con respecto al mismo trimestre del año anterior ¿y con respecto al primer trimestre? ahí donde sí se notó una caída pero es dispar de acuerdo a los diferentes rubros y a las diferentes actividades porque hay actividades que hasta el día de hoy no han podido volver a la actividad o sea que hay algunos rubros que están por ejemplo lo que son tiendas zapaterías ahí es donde se vio un mayor impacto económico la cuarentena pero después por ejemplo gimnasio temas artísticos baile fiestas todo ese sector sigue hasta el día de hoy exacto y después hay otros sectores que por ejemplo son los que están más vinculados a las cuestiones de venta de materiales de construcción venta de electrodomésticos y otros artículos para el hogar que sí han tenido un crecimiento muy grande en sus ventas lo que había sido respecto al año anterior se está hablando de que en Buenos Aires van a empezar las clases al aire libre en la capital y otras localidades en otras provincias ya están dando clases en Crespo depende de la provincia o depende de la municipalidad no, no depende del Consejo General de Educación que es provincial y bueno hasta el momento justo tuve la oportunidad de participar en una reunión donde estaba el el director y comentaba por el momento no hay digamos certezas en cuanto a la vuelta a clases así que se se sigue desde el Consejo de Educación acompañando a las a las escuelas para poder sostener esta modalidad virtual en la que bueno por supuesto algunos chicos pueden acceder y otros no y ya el Consejo está también pensando en algunas otras estrategias que no sean virtuales para poder llegar a cada uno de los chicos porque hacen la digamos la proyección de que de que se va a sostener esta esta modalidad no presencial y por bastante tiempo así que este año seguramente ¿Festejos? No esa parte de festejos no sé 15 personas 10, 15 personas ¿no? Eventos eventos varios así No, no en este momento digamos por decreto nacional no están permitidas en todo el territorio las reuniones digamos más allá de Pero no había un número mínimo de 10 o 15 personas ¿no? El decreto nacional del presidente estableció que no había números o sea no estaban autorizadas las reuniones ni sociales ni en el domicilio ni familiares Eso sigue hasta el día de hoy Hasta el día de hoy sigue Hasta el 20 septiembre Hasta el 20 septiembre Ajá Hasta el domingo domingo es Sí Lunes Lunes 20 septiembre Lunes estaría Habrá que ver ¿El lunes ¿Qué cae? No que ahí terminaría digamos 21 Así que en primavera va a explotar con todo si no renuevan la prohibición Bueno ¿Puedo perdón Fernando ¿Puedo en 5 minutos cerrar el circuito? 5 minutos Es mucho 5 segundos Medio minuto Medio minuto No pero para que quede claro digamos para la gente que pueda entender el que ese es el objetivo digamos que se sigue digamos con este seguimiento o sea se llama el hisopado cuando se hisopo a una persona se lo contacta tenemos un grupo digamos del equipo de salud que cuenta con médicos y profesionales que están abocados tanto a su labor diaria y aparte realizamos este trabajo digamos de seguir al hisopado y ahí se pregunta como decía Gonzalo todos los datos personales y los contactos estrechos los contactos estrechos se llaman a los que estuvo los 3 días previo al hisopado toda esa gente se tiene que aislar como hablábamos hoy y bueno obviamente si alguna de ellas tiene algún síntoma se comunica digamos para ver digamos si se hisopa o no lo que hacemos con ese seguimiento es estar es llevar la tranquilidad a la gente y que sepa que no está sola y que pueda contar digamos con la persona que lo está siguiendo por cualquier cuestión si bien todos no somos médicos nosotros contamos en el equipo digamos con 6 médicos 5 con 5 médicos 5 médicos que si nos preguntan algo bien concreto digamos la cuestión médica nosotros consultamos y llamamos a la persona y si no todos los días estamos consultándole cómo están ellos cómo están sus familias por eso lo que te comentaba hoy digamos que hay personas que están re bien y te dicen gracias por preguntar estoy bien y hay otra que está lo importante es que la gente sepa por lo menos en Cancrespo no en todos los lugares igual que hay un municipio que está organizado con la policía defensa civil también ¿no es cierto? con bomberos con todo ¿no es cierto? sí, sí, sí para algunas tareas en caso de que pase algo esté medianamente organizado si hay sobre una cantidad importante hay un lugar como los paraísos donde se puede donde está disponible la atención no sé a cuántas personas 50, 100 personas no sé cuántas camas hay ahí pero hay muchísimas muchísimos lugares hay muy lindo lugar y aislado y que bueno estamos organizados acá por lo menos en la ciudad estamos organizados la idea es acompañar digamos a la familia que no se sienta digamos sola también nos ha pasado de familias que no tienen algún familiar o vecino o conocidos que los acompañen en las compras y en este tipo de cosas entonces también si necesita algo va a la municipalidad y alguna ayuda va a tener tiene este referente le hago una pregunta ya estamos recontrapasados con el tiempo pero le hago una pregunta en las últimas semanas hablan de una vacuna norteamericana la de Londres la China la rusa y no sé hay como 10, 11, 12 lugares dicen que van a vender la vacuna supongo que hoy tengamos todas las posibilidades de vacunarnos hay mucha gente que tiene mucha prensión temor porque se dice que la vacuna todavía no ha sido experimentada lo suficiente y que hay algunos casos donde se puso prematuramente vacunas que hicieron algún efecto negativo yo he hablado con gente que dice no, yo por nada del mundo no me voy a vacunar otro que dice sí, que se van a vacunar voy a hacer una pequeña encuesta voy a hacer una estadística después me contratás para el departamento estadístico municipal ¿vos te vacunarías? yo creo que digamos la gente que está a cargo de esta vacuna no deben ser no deben ser inexpertos por lo tanto creo que sí que si tiene el aval de los grandes laboratorios internacionales me parece que es un avance de la ciencia y creo que sí ¿crees que sí? anotame creo que sí vos se ve totalmente sincero a mí mírame yo voy a saber si me estás metiendo yo también creo que sí pero por la efectividad digamos que puede llegar a tener la incidencia de esta enfermedad en particular o sea contra la gripe o sea vos tenés la opción hay que ponerse primera vacuna segunda vacuna claro es como la vacuna por ejemplo de sarampión o las que están estipuladas en el calendario obligatorio por eso o sea calcularía que sí también digamos anotame otro creo que sí vos yo también digamos creo que hay que hay que trabajar y confiar digamos en los espacios médicos y apoyarse en los espacios médicos nuestro comité local de emergencia hoy viene una vacuna y dice querés vacunarte vos te vacunarías yo insisto en esto hay que trabajar digamos apoyados en los espacios médicos que son los que están trabajando sobre eso ajá entonces sí anotame un sí subcomisario sí sí obviamente vamos a confiar obediencia de vida exactamente que va que va a ser para mejor ¿crees que sí? sí no sí 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 ¿y vos? sí sí también yo coincido con cada uno de los argumentos de acá de la gente bueno los hombres son más convencidos bueno bueno esto es un poco una parte simpática por un lado y triste por otro lado ¿no es cierto? tener que estar frente a la ayuntiva donde le van a inyectar algo que a nivel internacional por ahí te da cierto temor porque hasta se contradice ¿no es cierto? la China dice que es mejor la otra dice que no hay que tener cuidado la otra dice que no está todavía suficientemente probado la otra que le faltan varias etapas para probarse porque ya a partir del mes que viene van a empezar a inyectar así que para el ciudadano realmente es un desafío ¿no es cierto? pero bueno gracias gracias creo que hemos hablado más o menos seguramente vamos a hablar de vuelta este es un tema que no termina acá esto va para largo ¿no es cierto? me parece se habla de que ahora viene por ahí el año que viene o dentro de unos meses viene una segunda ola una recaída y todas esas cosas que uno no sabe que uno no entiende pero bueno ojalá que no sea así y que en poco tiempo más estemos mirando para atrás como una gran experiencia pasada ¿no? gracias y hasta pronto gracias 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 Gracias.